Hoy veremos cómo TikTok puede ser una fuente inagotable de información para aprender o inagotable de desinformación para decir ¿Pero a dónde vais con la raza? ¿Quieres saber de qué hablo? ¡Acompáñame! ¡Comenzamos! Muy buenas manada, hoy os traigo un pequeño análisis de tres vídeos que me he encontrado por internet muy curiosos, así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Amigos, ahorita se va a armar una vergüisa entre este perro, este hoski y el otro hoski que está acá. Yo no sé por qué se oían tanto, pendejas. Como ya, de por sí, el propio vídeo ya anuncia que, oye, que no se llevan bien estas dos perras y que se darían de putisas o de madrazos, como dirían por allí. Si tu hoski ya está en modo amenazante o tu hoski ya sabes que va a interactuar de una manera por la posición corporal y ya sabes lo que va a ocurrir, actúa como líder y no dejando ahí correa, como podéis haber visto en el vídeo, que poco más que pareces el ancla para que nos escape el perro. Trabajar, porque luego nos quejamos de que no nos hacen caso los perros, pero si ya en una interactuación ni siquiera sabemos el cómo sobrellevarlo y esto se transmite por internet y lo ve la gente como gracioso y normal, pues volvemos a el círculo que no nos interesa nada, como siempre decimos en este canal. Aprender, crecer y evolucionar. Y aquí me parece que solo queda lo de aprender cómo habría que actuar. Pues básicamente, haciendo lo contrario que veáis en el vídeo. Aunque tuvieras la misma correa, pues acércatela. Podréis decir... Sí, pero es que le mandaría señales de tensión. A ver, la tensión ya está. Lo que hay que hacer es decir... A ver, ven aquí pequeña, que ya estoy yo. Y mostrarte firme, pero tranquilo. Acercarte en progresión y buscar la tranquilidad de la perra. Normalmente esto se tendría que hacer no con la otra perra en su casa sola, sino para ambos dueños. Poco a poco en acercamiento sería un tramo ideal. Pero si esto nos ocurre, fortuitamente, interponernos nosotros entre el estímulo, que en este caso sería la perra, estar nosotros comandando la situación, llevar al perro cerca al lado, no permitirle ese grado de excitación. Cada vez que hiciera algún movimiento brusco, como veis, quedarnos quieto, pararlo y decirle no. Y ahí quieto. Y que poco a poco fuera rebajando el nivel de estrés. ¿Para qué? Una vez que viera que la situación la tienes que dominar tú y no él. Ya poder pasar de largo, igual no acercarse porque la otra perra en su casa, pues básicamente va a decir que me estáis contando fuera de aquí. Normal. Con trabajo diario y se consigue pasando varias veces por semana por la zona. Pero primero con mucho trabajo diario. Obediencia básica le diría no. Sería saber lo que se tiene entre manos y tener una mínima relación. Estable con nuestro perro. Aquí habéis visto otro típico vídeo sobre nuestros perros y el baño. Un perro que no le gusta y además lo añades que está en muda y venga a explotar pelo. Cosas que está mal. Hay que bañar estando en muda, sí. Hay que bañar. Lo hemos recomendado mucho. Pero como bien dirá en otro vídeo que os pondré a continuación... No, 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 así no es. Ven que te muestro. Esto sucede porque no deslanamos a nuestro perro antes del baño. Y por eso es que suelta demasiado pelo cuando lo estamos secando. Si no lo cepillamos antes de bañar decimos, bueno, lo vamos a bañar, aplicamos todo el tema, así se me queda más fresquito, se me queda todo más suave y más abierto y más sedoso y así luego con el secador acabo antes. El porcentaje de su pelo muerto que llevará tu perro va a ser tratado igualmente que el pelo que luego se va a ir y lo vas a tirar a basura. Uno, pérdida de tiempo. Dos, pérdida de dinero. Y tres, algo que lo vas a quitar. No lo trabajes. Airea el manto del perro, quítate trabajo, ahorra en material y sé más eficiente con el baño. El baño es antinatural para ellos de la manera que se lo aplicamos, pero debemos hacerles ver y entender que no duele y acostumbrarlos que es un hecho que van a tener que hacer repetidamente durante el tiempo, durante su vida, con nosotros. Una manera de estrechar lazos, de aprender a conocer y controlar a nuestro perro y también como dato extra nos podemos ayudar de cero monas, cuando lo hagamos en casa, a bañar o que sea la peluquería de confianza, desde cachorro para que lo vea normal y poco a poco dentro de su socialización con el mundo que le rodea, también entre el grooming, el baño o como queramos llamarlo. Todos querían un husky hasta que este tipo de vídeos de decir, hostia, sí, es un perro muy bonito, pero mira lo que te va a hacer. La mayoría de las cosas te las puede hacer por descuido, por desconocimiento al ser tu primer perro y, independientemente de todo, existe algo latente, por dejadez y por culpa tuya. Punto. Travesuras de los perros. ¿Qué desmadre hicieron los perros? ¡No, manches! ¡Ay, no! ¡Manchi! ¡Las macetas! ¡Amor! ¿Qué? ¡No, manches! ¡Venga, sube! ¡Sí! ¡Venga! Ya se surtieron hasta de croqueta. ¡Venga, morra! Si sabes lo que tienes entre manos, si sabes hacer las cosas bien, si le das ejercicio, si pones los medios, si pones zonas controladas y evitas los peligros antes, porque para eso tenemos que ser los guías y se nos presupone el conocimiento, manada. Y a ti, que es la primera vez que nos ves. Teniendo este enfoque, tendremos un perro equilibrado. ¿Quiere decir esto que un cachorro, dentro de su curiosidad y dentro de su desarrollo, no te la pueda liar o a ti se te pueda olvidar algo en algún momento? ¡Por supuesto! Pero, hombre, minimicemos los riesgos, no demos por hecho que cosas que pueden ocurrir en la fase de cachorro con nuestros perros, las demos por hecho de la raza, lo que sería estigmatizar. Y para estigmatizar no estamos ni el husky siberiano ni ninguna de las razas del mundo. Simplemente que hay que conocer lo que se tiene entre manos, analizar las aptitudes de la raza, analizar y comprender las actitudes de tu individuo, todo ello aprender, autoentrenarnos como alguna vez he dicho en los vídeos y haciendo todo ese cúmulo, disfrutar de la relación de nuestros mejores amigos, los perros, los huskies siberianos en particular. Y ya sabéis, tenencia responsable. Si os ha gustado este tipo de contenido, ya sabéis, darme un buen like, suscríbete si no lo estás, échale un vistazo a la función, miembros del canal, para un apoyo personalizado y especializado por mi parte. Mi nombre es Rubén, esto es Glera y Siberian TV, te recomendaría este vídeo y nos vemos en el siguiente.